Vamos a ver las mulas cargadas con cargas voluminosas y la habilidad de nuestros arrieros para cargarlas. La competencia de arrieros por el campeonato consiste en cargar bien cargada la mula, en salir corriendo y pasar por detrás de un obstáculo y llegar corriendo a la meta. En Solo Mulas tenemos una competencia de cargas voluminosas. Aquí podemos ver cómo de una forma ágil, creativa y recursiva se puede cargar un mular con heno, con viruta, cajas plásticas y canecas plásticas. Al final, el ganador es escogido por los aplausos del público asistente. Uno de los concursos que ha tenido Solo Mulas es el de disfraces. Este es un espacio que ha tenido mucha acogida entre el público y también ha sido un espacio para destacar la creatividad de los trajes que exhiben los mulares.